Y realmente para mí es un placer poder sacar ese tiempecito de los martes y venir a adorar al Señor, aprender de la palabra. Es hermoso cuando cada hermano trae sus peticiones y son contestadas y Dios hace milagros. Y lo que está haciendo aquí y lo estamos viendo. Yo puedo testificar que el Señor ha hecho muchas obras grandes en mí. Mi vida era un caos. Tenía muchos problemas en mi casa, mi trabajo, mi temperamento. Y cuando me invitaron al grupo, antes seguí viniendo al grupo todos los martes, venía los sábados a la mañana. Y mi vida ha cambiado totalmente, ha dado un giro grandísimo y todo es gracias a la gloria de Dios. Aún así, el Señor se ha manifestado de una forma increíble. Es un privilegio estar acá. Cada vez que llego acá me siento regocijado y es una bendición estar acá y ser parte de este mundo. Yo he aprendido en este grupo mucho y cuando yo llegué al grupo yo no sabía orar. Y yo aprendí a orar aquí. Y en mi casa yo era un león orando en el basement de mi casa. Nadie me ganaba ni el pastor orando. Pero aquí me sentía tímido. Y me solté aquí, he aprendido mucho. No te importa nada porque Jesús, que es el que tiene que amarte, te ama. Ver como este grupo de hombres valientes, decididos, metidos en el fuego con el Señor. Es un privilegio ver un grupo de hombres adorar al Señor. Cantarle al Señor con ese ahínco y con ese gozo que el grupo de hombres canta al Señor. Y eso realmente toca a uno. Y ver como a través del tiempo, en estas reuniones, el Señor ha ido trabajando nuestros carácteres. Y así he visto muchas experiencias de sanidades, de milagres que Dios ha hecho en esta congregación. El grupo de los hombres que nos reunimos los días martes. He encontrado aquí un refugio de bendición, de fortaleza. Los días sábados también he venido a las cinco y media. Hay un texto bíblico que me gusta bastante. En Santiago 4.8 dice, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Usted, hombre, que no es parte de este ministerio, le hacemos la invitación para que el 29 de octubre usted se una con nosotros y allí estemos unidos proclamando la valentía que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¡Hombre de corazón caliente! ¡Hombre de corazón caliente! ¡Nos vemos! ¡Hombre de corazón caliente! ¡Hombre de corazón caliente! ¡Ero bien! Gracias.